Muy buenas, mi nombre es Juan Febles y lo que estás viendo ahora es una screencast sobre un curso que estoy realizando y es una nueva entrega para que conozcas cómo realizo mis podcasts a través de Audacity. Audacity es un software de código abierto y es tanto un grabador como un editor multipista para audio y es muy interesante a la hora de elegirlo si quieres realizar tu podcast o si quieres realizar tus producciones sonoras de una manera sencilla. Es un programa con el que yo realizo todas mis producciones y cada día me gusta más. Bueno, a la hora de trabajar pues siempre tenemos una pista de voz, esta es mi voz, lo voy a poner aquí solo para que se oiga. Quincenalmente compartimos este espacio sonoro para hablar de nuestro sistema de escritorio favorito. Yo siempre grabo por un lado y edito lo que es todo el texto que voy a locutar en el programa y por otro tenemos la música. Casi siempre, ahora voy a darle a control F para que nos haga un zoom de toda la producción que tengo aquí, pues casi siempre la música pues bueno suele ser entre 2, 3 minutos, 5 minutos como mucho, pero no cogen pues lo que sería locuciones largas, ¿no? Más de 20 minutos que puede ser un programa con las diferentes secciones. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, aquí normalmente lo que la gente suele hacer es cortar y pegar. O sea, yo tengo aquí, me voy a poner ahora solo. Aquí no me da para toda lo que es toda la grabación, la gente suele copiar, arrastra así, control copy, se pone al final y control V, ¿vale? El problema es este. El problema es que cuando finaliza una canción suele tener un cierre de canción y entre que empieza otra vez, pues claro, hay un silencio ahí que no da continuidad y puede hacer al oyente despistarlo un poco con esa música de fondo. ¿Qué suelo hacer yo? Vamos a darle para atrás con control Z, ¿qué suelo hacer yo? Bueno, bueno, lo primero lo que suelo hacer es coger y normalizar un poco porque para mí está demasiado alta. Lo suelo normalizar siempre a 3, menos 3 decibelios en este sentido. Vale, y aquí vamos a elegir una parte de la canción que pueda repetir, repetir tantas veces que vaya alargando hasta que me coja el total del audio de voz. Sin que se note que haya un cambio muy drástico. Bueno, yo he estado oyendo esta canción. Esta canción... Empieza por aquí muy bien. Tiene después una parte más de bajo. Y aquí casi finalizando, vas otra vez para subir otra vez al final. Bueno, y en esta parte lo que podemos hacer es coger toda esta parte de aquí desde el principio y repetirla. Como aquí empieza un poco suave y aquí hay un decaimiento que empieza suave, puedo repetir tantas veces y que se note lo menos posible de que está repetido. De que hemos clonado la música un número sucesivo de veces para que rellene todo el timeline aquí de mi voz. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, nos ponemos aquí, vamos a darle a control 1 para acercarnos y aquí vemos que aquí empieza de nuevo. Aquí hay un golpe y empieza de nuevo. Vamos a fijarlo bien. Control 1 para hacer zoom y aquí yo lo cojo aquí. Hay gente que lo coge aquí, hay gente que lo coge más allá, pero bueno, yo lo suelo coger aquí, aquí en la primera bajada. Bueno, aquí ya lo tenemos. Ahora vamos a ir hasta casi el principio. En el principio hay un pequeño silencio y después está la entrada. ¿Cómo cogemos al principio? Pues bueno, con Shift J, Shift J ya nos ha seleccionado desde el principio de la pista. Para no estar arrastrando que es una locura. Y ya me voy al principio de la pista y aquí cojo, arrastro un poquito y quiero coger desde aquí otra vez. ¿Lo ven? Esta parte baja que es el primer golpe de la canción. Bien, vamos a darle un poquito de alejarnos el zoom para verlo. Entonces yo voy a coger de casi el principio, aquí se ve que es casi el principio, hasta aquí. Y con el efecto repetir, que lo tengo aquí, lo voy a repetir tantas veces hasta que tenga una longitud. Aquí la vemos abajo, una longitud que sea la adecuada para rellenar toda mi pista de voz. Si nosotros vamos a quitar esto de aquí, hacemos control F para hacer un zoom, me llega hasta unos 28, casi 28 minutos. Pues entonces tengo que rellenar esto hasta que ya 21. ¿Cómo lo hacemos? Efecto, repetir y mira, aquí tengo 29 ya. Bueno, aquí vamos haciendo, vamos llegando. Si yo repito esta zona 10 veces, son 23 minutos en total. Pues necesito más porque mi voz está mucho más tiempo. Le hago 13 es 29, yo creo que un 29 estará bien. Le damos a aceptar y nos vamos a fijar aquí en el minuto 207, que es hasta donde llega aquí y donde se va a clonar al principio a ver si lo hace bien. Lo ven, ya, control F y ya me coge, me coge mucho más. Aquí podríamos recortar por algún sitio y hacerlo y adecuarlo más. Pero bueno, por lo menos ya lo tengo todo. ¿Qué hago ahora? Vamos a ver en el minuto 207, habíamos dicho. Dos, vamos a ver por aquí cómo se oiría. No se nota tanto como si fuera un solo silencio. Voy a ponerlo otra vez. Y ya lo tengo perfectamente. Ya ahora puedo quitarlo aquí. La parte de abajo la puedo mover. Si le doy F5 ya puedo desplazarlo, por ejemplo, o algo así. Y arriba con Autodack, como habíamos hecho en el anterior episodio, que le puedes echar un vistazo de cómo utilizar la música dentro de tus producciones sonoras. Le doy Autodack. Lo vamos a bajar un poquito más. 18. Y aquí le doy a aceptar. Y ahora esto me permite tener una canción de fondo con la longitud suficiente para la producción de voz que tenía. O sea, no tener ningún problema, tener que estar oyendo silencios por ese corte y pega que termina la canción. Después empieza otra vez la misma. A veces esos cortes de sonido pues interfieren un poco, no le dan continuidad. Y al oyente lo que hace es despistarle. Parece que ahí va a suceder algo. Entonces lo mejor, desde mi punto de vista, es realizar esto. Y así pues no dependo tanto de la longitud de las canciones, dependiendo de cuántos minutos graves. Y ya lo tengo ahí para todo lo que quiera. Recuerda, el efecto se llama repetir. Y con él, bueno, pues elegir el golpe de la canción al principio, dónde quiero, hasta dónde quiero que se repita. Y a partir de ahí darle a repetir. Ya lo tengo. A ver, pues a ver cómo quedaría. Muy buenas Linuxero. Bienvenido a un episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y quincenalmente compartimos este espacio sonoro para hablar de nuestro sistema de escritorio favorito. J. Piñero, de Pánico en el Kernel, nos traslada su experiencia en Antergo Cinnamon. Después de haber elegido el entorno de escritorio en la instalación, podemos añadir características y aplicaciones extras a nuestro sistema. Bueno, pues yo creo que queda claro con la función, con el efecto en este, como se explica en Audacity, con el efecto repetir, pues puedo alargar las canciones que yo quiera utilizar lo suficiente para que puedan ser una música de fondo para mis producciones sonoras. Bueno, pues por mi parte nada más. Recordarte que si tienes alguna pregunta o alguna mejora que tú creas que se pueda hacer de otra forma muchísimo más eficiente, pues que los pongas en los comentarios del vídeo. Pues nada, pues esto es todo por hoy. Un abrazo muy fuerte a todos. Chao.